Alambres, un saludote Vamos a bailar este ritmo sabroso de esta cumbia Para la alquiladora Chávez y los MSW Puro de Catepec Que están con nosotros Vamos a bailar una cumbia caribe Y que se abra la rueda Es Skippy Sonido Bailarás San Lorenzo de Sonco Tropical Colombia Potencia Sonidera 2012 Los Loquita la Bella In the Forever Pequeños Desastrosos Cristalitos Fantasmáticos Chicos Locos Sacablitos Topa Chicx de la Huaca Todos los Anormales San Pablo Ostotatec Para mi amor que Iquita Mix Y Rumba Matancera Es el Petitlamate Barrejera Para Ciudad Mesa Sonido Minesota Cuatro Fantásticos Es el Ratón Y Misaijós Calle Benito Juárez Es el Capital Para Pablito Y Disco Móvil Venado Y Sonido Ritmo Cubano Vamosísimo Chiquichanga Voltealo güey Como me volteo yo Para DJ Snapper De parte de su amor Ay güey Me la chingo yo La chingo yo La chingo yo Ese pendejo El Iguana El Contreras Organización Nueva Amistad Santa Lucia La Cuapa Organización Panicomanía Niño Los Locos San Pablito Toluca Skatos Forever Aceros Villa del Carbón Villa Nicolás Romero Para Sonido Sosa Juanito Sosa Yenche Marhuacán Cero por cero Cero Lo de sonido Travieso primero Es de Calatelaco Estado de México La Transporte Secatepec En Loba Mataperros Oaxaco Randa Toda la banda De Prado Secatepec No podía faltar Los Bananos Los Bananos Allá en Temuaya Toda la familia Rosales De Los Héroes De Cama Allá en el Estado De México Llegaron Mis Chamachos Los Tres Niños Forever Pequeños de Desastrosos Panicomanía Cristal Locos Chicos Locos Otis Yovas Shaggy Maquilas S Manzanas Ollis Trece Ollis Shepre Vine por una sola El Cubanas El Cubanas Pichón Jekas Forever Gallento Locita Si mi salud sale por suerte Voy a seguirte hasta la muerte Mis fieles seguidores de la producción Tres de Sanidera Unas Chiriaco Pepe San Mateo Nos lo quita la bella Club Tremenda Tremenda farsa Hoy y siempre con el Jengere Al trabajo teníamos que faltar A huevo Que a la señora de la Merced No le podíamos fallar Ahora si nos vemos Ahora si nos venimos a bautizar Paraónicos Rick Sonido Banner Allí en Querétaro Toda la banda de Boloño Olívar Santa María Olleguarco Paraguas Para Pablito Discomunicado Para Ponchito Donde quiera que se encuentre Discomunicado Para Sonido Scali Wixi Tepe Para la banda DHS Santa Domingo Coyoacán Siempre de Sonideros Este reque son Hasta el lago Toshimay Orgullosos Estamos Por eso no te fallamos Mis fieles Y todo el círculo perfecto Para Guadalupe Mabel Marta Sara César Jorge Alejandra Petra Miguel Peter Iván De la SSC La Virgen de la Versodi Festejándola Para mi Organización PHL Memo Urra El Pequeño Siriaco Allá en San Mateo Toda la banda De Sonido Chicago Aguirre El Pequeño Ese Gofete Bolillo Chicho Marrón Anatoma Anatoma Que Locos Es Edgar Ixtalahuaca Hoy y siempre Un saludo Chingón Para Sonido Pequeño Puerto Rico Desde Totitlón México Púselo para La banda del Sur 13 La Colombia De la Cotral Ramos Millán Oco Puerto Mariano Coyarín Dono Diego S.K.Laca Organización O.R.X Escubanas Pinchón Toluca Publicidades Ergareñas Batos Locos S.K.S S.Valedor Mix Ojitos Tolujita Toda la banda De Impacto Maníaca Javi Rosa Luis Daniel Juan Daniel Todos los que faltan Chicos Andan Es el sonido Vivaldi Para el juego El Lata De la Ramón Hoy y siempre En la Correccional S.K.S Ese tabo sonidero Allí está Shimay Hoy y siempre Todo a la organización Brutus Hoy y siempre Con el Jengere S.K.S Para Gina Jiménez Hay en Califas La Canela ¡Suscríbete!